Encontré esta fuente de voltaje lineal de 0 a 15 volts capaz de entregar hasta 1.5 amperes, que tan solo me costó 550 pesos en una tienda de electrónica en el centro de la Ciudad de México. Lo interesante de esta fuente es que también tiene un medidor de voltaje DC incluido y un indicador LED de voltaje digital, dos galvanómetros para medir voltaje DC y corriente DC. Adicionalmente cuenta con protección contra cortocircuito que te avisará con varios pitidos del booster si algo está haciendo mal, y como punto adicional tiene un medidor de barra de LED de señal RF que te ayudaría para dar servicio a dispositivos como radios, celulares, transmisores, entre otros. Lamentablemente no es una fuente simétrica, ni se podrá ajustar la corriente, pero por menos de 600 pesos creo que es un costo razonable, sobre todo si piensas armar la tuya comprando los componentes individualmente. Vamos a ver qué accesorios incluye, realizaré algunas pruebas comparándolo con un multímetro digital y verificar su presión en el instrumento. Primero comenzaré abriendo su caja y ver qué cosas tiene, sale el manual de usuario con los modelos disponibles y que en este caso tenemos el modelo PS1502D donde vienen especificaciones eléctricas, contenido, garantía, etc. Aquí tenemos una bolsita en donde hay puntas de prueba estilo multímetro que se pueden conectar sin ningún problema a cualquiera que tengan. Después tenemos un cable multiconexión bastante raro en el cual hay un conector USB hembra, pinzas de conexión, pinzas caimán, todos unidos a un mismo punto. Ahora conectaré la fuente de voltaje regulada y ver su funcionamiento. Al encenderla tenemos 4V de salida, veamos si puedo bajar hasta 0.0V y claro que es posible. Qué interesante, yo pensaría que esta fuente tiene algún regulador como el LM317 que el mínimo voltaje que puede entregar es de 1.2V, pero no es así. Voy a girar el potenciómetro para checar el voltaje máximo de salida. Como pueden observar, tanto el galvanómetro análogo y el indicador digital se mueven linealmente al giro del potenciómetro y obtenemos 15.2V de C de salida máxima. Voy a comparar el voltaje de salida con un multímetro digital de buena calidad y ver su precisión. Ok, en 0V tenemos 0.050V en el multímetro digital y al subir el voltaje al máximo el multímetro nos indica 15.26V. En cambio, el voltímetro interno de la fuente nos marca 15.1V, una diferencia no muy grande pero de considerarse en circuitos de instrumentación electrónica y de precisión. Probaré con 5V cerrados y el multímetro nos indica 5.1V. Ahora realizaremos la prueba de corriente. Conectaré este resistor de 4.7Ω en serie con uno de los pines de salida de voltaje y colocaré mi multímetro al modo amperímetro de DC. Al girar el potenciómetro la aguja del galvanómetro análogo se empieza a mover y al llegar hasta 4.7V por ley de ohm la corriente eléctrica será de 1A. Al exceder este valor la fuente sigue trabajando entregando el voltaje constante a pesar de la demanda de corriente, pero al llegar a 1.62A o amperios el voltaje cae a cero y la fuente se protege, lo cual podemos escuchar con el buzzer pitando. Ese hará su valor máximo hasta que se baje el consumo de corriente, que es bueno para evitar dañarla. El tamaño de largo es como de 20cm y vemos un transistor de potencia en encapsulado TO3, el cual usa la carcasa de metal como disipador, además un fusible en la parte inferior. Voy a abrir la fuente para ver qué circuitos tiene internamente, retiraré los tornillos uno por uno. Al retirar la cubierta superior se puede apreciar que efectivamente es una fuente lineal, o sea que lleva transformador y reguladores. Procederé a retirar el fusible para tan solo comprobar que es de tan solo 1.8A. Tenemos un transformador de 18V RMS de hasta 2A que nos hubiera costado casi la mitad del valor de la fuente si lo compramos en menudeo individualmente. Este es la parte más costosa o de las más costosas de la fuente de voltaje lineal. Daré la vuelta y tenemos allí pegadito con tornillos al chasis el transistor de potencia, que en este caso es un 2N3773. Ahora, en la PCB, la regulación principal la realiza un LM723, que es bastante utilizado con ayuda de un transistor de potencia para otorgar una regulación de voltaje mucho mejor que el LM317 y una corriente de hasta 1.5A. Después, el otro integrado es responsable del voltímetro digital, la alerta por cortocircuito y sobrecorriente, y al parecer es el microcontrolador S3F94C8, que es bastante raro y algo obsoleto, pero complejo funciona en este dispositivo. Por último, les voy a recomendar que si es posible y sus capacidades lo permiten, se compren una fuente de mejores prestaciones, aunque les cueste un poco más. Será de bastante utilidad en su laboratorio de electrónica, si los componentes ya los tienen aunque sean reciclados, pueden armar la suya que puede entregar más corriente, sea simétrica y que inclusive tenga ajuste de corriente y protección contra cortocircuito. Por otro lado, si desean armar la suya y van a comprar todo por separado, casi es seguro que les saldrá en más de 550 pesos o 25 dólares, contando el transformador, la placa, los reguladores, potenciómetro, galvanómetro, chasis, etc. Yo les recomendaría que se compraran una ya armada como esta, que teniendo la ventaja que con conocimientos necesarios podrían modificarla a su gusto. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, píquenle a la campanita para más contenido y nos estaremos viendo en próximos videos. Adiós.